Estamos haciendo un recuento de las tradiciones guatemaltecas y de hecho una tradición que está arraigada en el pueblo católico es el robo del niño a Dios. Pero no es precisamente un acto delincuencial, es parte de una tradición que realmente va con un misterio. ¿Quién lo tendrá? Así que todo esto lo tenemos a continuación. Una sola persona o incumplicidad de otros toman la figura del niño Dios del nacimiento y se la llevan a escondidas, con el compromiso de organizar una fiesta para devolverla. De eso se trata la tradición conocida como el robo del niño Dios, es una de las expresiones populares menos estudiadas. Algunos autores que han descrito sobre las tradiciones de Navidad la mencionan pero no profundizan en detalles sobre su origen. No se sabe con certeza en qué momento comenzó a darse el robo del niño Dios. Según el historiador Haroldo Rodas, es probable que tengan sus inicios en la época colonial. El hecho de sustraerlo de su hogar se relaciona con la anécdota de la infancia de Jesús, cuando tenía 12 años y fue con José y María a Jerusalén, con motivo de la fiesta de la Pascua. Ellos no se percataron de que el niño se había quedado en la ciudad. A los tres días de estarlo buscando llegaron angustiados al templo y allí lo encontraron conversando con los doctores de la ley. Historia que se puede verificar en el libro de Lucas capítulo 2. En sus versículos 41 al 52. Si bien en el pasaje bíblico Jesús se separa de sus padres por voluntad propia, en la tradición del robo del niño participa un ladrón a quien le corresponde el castigo de hacer una fiesta para llevar al niño de vuelta a casa. El historiador recuerda que en los años 70 en la ciudad de Guatemala la devolución de la imagen se hacía con una procesión. Ahora se practica más entre amigos y familiares, personas de mucha confianza. La fiesta se hace a lo grande entre 10 y 20 de diciembre para que en Nochebuena el niño esté de vuelta en casa. Preparan tamales, comparten un atol o un ponche y realizan un pequeño recibimiento con los invitados.